...las próximas acciones del Partido Nacional con el senador Álvaro Delgado. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien, bueno, hablamos un poco hoy con Javier Miranda de esto que se atrasó un poco esperando la Corte Electoral. ¿Cómo están manejando los tiempos? Habían previsto una reunión de transición con el presidente Vázquez. Evidentemente esto se atrasa. Ayer no se reunieron en el Partido Nacional, se tomaron un día de descanso y hoy empiezan a trabajar. Sí, en realidad más o menos descanso, ¿no? Bueno. Estuvimos por algunos medios de comunicación porque me parece importante también dar una explicación de... Más que explicación, dar nuestro relato de lo que había sido la noche del domingo. Y el día domingo, que dicho sea de paso, contra todos los pronósticos, y yo quiero decirlo especialmente, contra todos los pronósticos que había, catastróficos de incidentes masivos y todo lo demás, que pasó en las redes, ¿no? En la previa, una vez más el Uruguay demostró una democracia muy sólida. Muy sólida. Hubieron algunas cosas muy pequeñas, hubieron algunos temas vinculados a algunas papeletas rayadas y rotas, que yo estaba escuchando a Analia Piñerúa, creo que fue la que habló previamente, por lo menos la venía escuchando, y hablaba que esos son los votos anulados, que están recurridos y hecho la denuncia correspondiente, que lo... Podrán validarse o no si... Si esto es una operación o si es un acto individual, ¿no? Exacto. Si es una operativa política o es un acto individual. Esos son con los votos anulados. En lo demás, yo creo que fue un día correcto de una votación importante, sin incidentes. Obviamente, yo hubiera esperado que se terminara de otra forma. Terminó como soñamos, quiero decir, como soñamos en términos de resultado, como lo venimos trabajando hace mucho tiempo... ¿Sufrieron un poco? ¿Soñaron esa parte? No, no, soñaron en términos de resultado porque terminó para nosotros un domingo con un presidente electo y con un gobierno electo. A ver, un gobierno que había empezado a formarse el 27 de octubre, donde se elegían representantes, diputados y senadores, y una mayoría decidió cambiar. Luis había articulado una coalición multicolor, que daba una mayoría de respaldo parlamentario operativo de 54 diputados, 17 senadores, 18 ahora con Beatriz como vicepresidenta. Obviamente, faltaba la confirmación del tema del balotas, que en los balotas solo no hay partido, son dos fórmulas y se gana por un voto. Obviamente, a ver, sería necio negarlo, que quizá la expectativa previa era una diferencia diferente. Igual el día anterior ya teníamos datos que se habían acortado, por los tracking que se habían acortado la diferencia. ¿Defecto Manini? No, no sé, yo creo que es multicausal, no hemos tenido tiempo ni para estudiarlo, lo vamos a estudiar en este tema. Pero ahora, mientras estudiamos eso, hay que hacer otra cosa, hay que preparar el gobierno que se viene, que es una tarea enorme, enorme, y me parece que hay que hacer las dos cosas paralelas. Ya está, hay un resultado, para nosotros es un resultado claro, indescontable, lo decía Luis recién en el tape, recordando lo que pasó en el domingo. Obviamente nos hubiera gustado el reconocimiento de Daniel Martínez, que en definitiva, lo que hizo darle un giro al cierre del domingo, ¿verdad? Luis no podía decir autoproclamarse... ¿Fue pagarles la fiesta de alguna manera? Bueno, yo qué sé, no hay mucha transición en Uruguay de no reconocer un resultado en esa noche, la verdad. Es más, yo estaba recordando algunas elecciones donde el resultado era muy poquitito, la del 94 con Sanguinetti y Volonté, fueron, no sé, 8.000 votos. 23.000 votos. 23.000, y se reconoció esa misma noche, y había más observados que hoy. 65.000 observados. Está, se reconoció esa noche. Está bien, eso pasó, si vos decís si me gustó o no me gustó, obviamente no nos gustó, hubiéramos preferido otra actitud. Pero bueno, ahora se decidió ir a la Corte y esperar el resultado de la Corte. También es verdad... Y después de que esté el resultado, la idea es que... También, Juanchi, un minutito. También es verdad que el resultado... Primero hay una diferencia de 19.000 votos. Ustedes entienden que es irreversible. Irreversible absolutamente, porque además los 35.000 observados, que además hubo una elección hace un mes, ¿no? Y hubo más o menos la misma cantidad de observados. Además necesitan menos de 3.000. 2.000 y pico. 2.000 y pico, por eso digo. Y la... En la elección hace un mes, no hace 5 años, hace un mes, con la misma cantidad observada, tuvo un 26% de esos observados. Sí, ahora podría aumentar, obviamente, porque son menos las opciones que hay en juego, pero... Más de 2 tercios son del interior. Pero tendría que quedarse con el 90% de los votos. Más del 90. Son 10.000 que son de Montevideo y Canelones, y el resto de los 25.000 son del distinto departamento. Exacto. Más del 90%. 90.000 por ciento. 90.000 por ciento, cosa que ninguno lo proyecta. Tan es así, que obviamente estamos recibiendo las felicitaciones de diferentes integrantes del Frente Amplio a primer nivel. Obviamente, privado lo están haciendo, yo esas cosas, son muy cuidadosos de decir las públicas y decir los nombres, pero... De alguna manera se está activando la transición. Ya todo el mundo asume, todo el mundo, el Frente Amplio también, que este es el resultado que Manuel asuma el domingo. El viernes cuando se oficialice, ¿van a hacer algún acto? No está resuelto eso todavía. Luis iba a hablar, notoriamente va a hablar, ya lo anunció el otro día, no está resuelto qué vamos a hacer. Yo quiero rescatar y destacar el gesto del presidente Vázquez que es el domingo de noche, ¿no? Que lo llamó. Que lo llamó a Luis y bueno, obviamente la idea era empezar el lunes una reunión para empezar la transición y obviamente condicionado Vázquez por lo que había dicho Daniel Martínez que iba a esperar el resultado oficial de la Corte Electoral, quizás fue lo único que alteró el cronograma que teníamos vinculado. Y te hago la misma pregunta que le hice a Javier Miranda. ¿Circulo? ¿No? No te diría el rumor porque la fuente también es una fuente relativamente importante que conoce el adentro, que hubo un pedido de intermediación por parte del Partido Nacional con Yaman Duvors y con el propio presidente Vázquez para que de alguna manera Martínez reconociera el resultado de esa noche. ¿Eso fue así? No sé si le preguntaste a Miranda ahí dentro del Frente Amplio te lo va a haber contestado él. Esa noche y los días previos tuvimos reunión interno. Pero desde el Partido Nacional. No, no, no. Lo que hubieron fueron conversaciones sobre el tema de los resultados, sobre la actitud que iban a hacer porque obviamente necesitamos estar coordinados. Y en lo personal yo hablé con Miranda y con algunos otros integrantes del Frente Amplio, particularmente con Miranda, días previos y esa noche. Obviamente es una conversación privada, pero bueno, hubo una decisión por lo que vi en la prensa de Daniel Martínez de decir lo que dijo. Obviamente eso condicionó a todo el Frente Amplio, pero bueno, habrá que esperar 96 horas, no mucho más. Quizá un poco menos porque, como decían ustedes, con menos de 3.000 votos observados a favor de la fórmula de Luis Lacalle, Puevo y Atisar Jimón, ya esto está recontraconfirmado, lo que para nosotros está resuelto. Obviamente vamos a esperar que el proceso termine y ahí sí se va a poder dar la reunión con el presidente Vázquez, que ya habló que la información está en papel y también digital y que van a disponer de todo para trabajar en esta transición. ¿Cómo va a ser ese proceso? Bueno, vamos, obviamente, lo primero es la reunión del presidente electo con el presidente Funciones, después de los equipos de transición y veremos cómo lo planificamos. La verdad, para mí es una gran, garantía y tranquilidad que Vázquez está hablando de una transición fluida y ordenada. Obviamente nosotros lo descartábamos que iba a ser así, porque hay un sentido muy republicano. No te olvides que del 84 para acá todos los partidos gobernaron. Todos gobernaron. Hubo alternancia en el poder, no hubo drama y hubo transiciones ordenadas de partidos diferentes, ¿no? Sí. Transiciones ordenadas. A veces, por algunos datos que uno tiene, a veces transiciones más desordenadas dentro de los propios partidos que con partidos diferentes. Pero bueno, son anécdotas. ¿Vas a ser el secretario de la Presidencia? ¿Qué pregunta esa? No, porque ¿sabés por qué te pregunto? Veníamos tranquilos. Porque si sos el secretario de la Presidencia, vas a tener que interactuar directamente en la transición con Roballo, que ya se puso a disposición. Obviamente ese tema, como el resto del gabinete, que vi que estaban... El país. Sí, vi que estaban hablando de este tema. No vas a... Luis lo va a definir en los próximos días. Luis tiene, para este y para otros temas, había puesto dos cosas que arriba de la mesa me parecieron importantes. Primero, no hablar de esto durante la campaña electoral. Tan es así que no hubo un nombre que se filtrara. Imagínense, era imposible una coalición de cinco partidos políticos estar hablando de cómo se distribuía un gabinete con nombres. No se hubiera filtrado y hubiera sido imposible. Cosa que Luis lo hizo para la interna del Partido Nacional y para la externa con el resto de la coalición. Porque aspiramos a integrar, a que los miembros de la coalición integren el Poder Ejecutivo. Lo segundo es, una vez que termine el balotaje, escolla que ya pasó, empezar un proceso de conversaciones con cada uno de los actores políticos. Empezarán hoy con los actores políticos de la coalición de gobierno y en la interna del Partido Nacional. te hago una pregunta que no tiene nada que ver Y en 15 o 20 días, no, porque le quiero contestar a la pregunta así ultra directa, en 15 o 20 días la idea es de conformar todo el gabinete y anunciarlo. ¿Es descabellado? ¿Eh? ¿Es descabellado? ¿El qué? Que sea, ¿te interesa, aceptaría? Pues podés decir, no, es un tema que no me interesa. Preferís eso o el ministerio. Quiero estar en un ministerio. Parece terapia de grupo. ¿Sabes lo que pasa? Mirá, yo voy a hablarte con el corazón. Cuando uno empieza un proceso político, en este caso, cuando fundamos Aire Fresco, algunos lo recordarán en el 2009 con Luis, empezamos un proceso político, construcción de un proyecto generacional, la primera idea fue una lista al Senado, después volvimos con una candidatura presidencial la vez pasada, en mi camioneta o en la de él, 20 vueltas al Uruguay. Cuando se da esas cosas, la acumulación de tantas horas de convivencia, de tanta confianza, uno termina siendo menos dueño de las cosas porque cuando se dan las etapas por las que soñaste y el proceso empieza con esto que obviamente se consolida el domingo, bueno, uno trata de ser útil, así que veremos. Vas a estar donde resuelvan en una conversación con la calle, me imagino, después de tantos años. Pero te quiero preguntar por una decisión política que yo veo en cómo se viene conformando el gabinete porque por ahora aparecen varios de los socios de la coalición, nombres mencionados, incluso algunos del partido independiente. ¿Qué pasa con Sartori? ¿Hay lugar en el gabinete para el sartorismo o la decisión política es que no? Bueno, vuelvo a la respuesta anterior. No te pregunto por Sartori, pero hoy empieza un proceso en dos planos, hablar con los líderes de la coalición de gobierno a partir de hoy, más allá de algunas charlas telefónicas y después empieza un proceso con la interna del Partido Nacional porque obviamente el principal actor ponderado y electoral y en incidencia en cantidad de legisladores como lo quiera medir dentro de la coalición de gobierno es el Partido Nacional. Entonces, tiene que hacer como dos planos. Obviamente sí contemplar a los miembros de la coalición y obviamente hablar en la interna del Partido Nacional con un agregado que a mí me gusta decirlo mucho. Luis, en la noche en el tape que estaban viendo acá habló de que el Uruguay, el mensaje está claro, ¿no? Digo, más allá de que hubo una mayoría de cambio el 27 de octubre, hubo una una definición el 24 de noviembre el domingo pasado de que hay un cambio en Uruguay que Luis encabez es del presidente electo. También es verdad que hay como dos mitades una más grande que otra, ¿no? Pero no mucho, pero no mucho. Es un dato de la realidad que nosotros lo que no podemos es mirar para el costado. Entonces, yo creo que en esto... Además, ninguna de las dos llega a ser más de la mitad. Con esto... Somos la mitad más una que no puede cantar nadie. De mucha apertura, de mucha humildad, de mucho diálogo. ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Con eso que hablás de que hay dos mitades muy semejantes en el discurso Luis de Calle Pou habló de esa unión de los uruguayos, de esas dos mitades, de trabajar por un país. ¿Cómo cayó el video de Guido Manini Ríos unas horas antes de la veda donde después desde la oposición de ustedes, ¿no? del oficialismo se dijo que se esperaba alguna explicación. Habló Talvi, habló Mieres, no habló nadie del Partido Nacional. Sí, dijo que lo iba a analizar y le iba a dar su propia opinión. Pero el domingo se analizó cuando estaban allí. No, no, ¿sabes por qué? Porque yo creo que estas cosas son multicausales, ¿sabes? A ver, yo lo que vi y es una cosa que me quiero decir vos, no comparto la primera, la última letra, es un comunicado que vi por ahí. En realidad no es un comunicado, es un editorial de una revista, ¿no? De la revista Nación. De la revista Nación. Que reprodujo el Centro Militar, que obviamente estoy muy lejos de eso, de esa forma de pensar y de esa forma de expresarse. Muy lejos. ¿Y la forma de ir? Y el otro no hubo. La verdad que el domingo si vos me decís, como me preguntaste, ¿analizaron? Bueno, no. En realidad no porque estábamos... ¿Lo viste el mensaje? Sí, lo vi. ¿Y qué te pareció? Yo tengo mi opinión personal, no me gusta demasiado. ¿Y cuál es tu opinión personal? Pero en esto no importan tantas las opiniones personales. Como sabés lo que pasa, en esto Luis dijo que va a opinar de este tema en breve, lo dijo el otro día cuando votaba. Le preguntaron esto mismo y dijo yo... Sí, pero que no había hablado por la vida, pero la vida se terminó ya. Está bien, pero va a hablar, seguramente va a hablar. ¿Vos crees que se exprese él? ¿Te parece un tema? Me parece. Sanguinetti ya habló de lo que le pareció. Le dijo que no comparte los mensajes corporativos. Nosotros tenemos una responsabilidad ahora que mira para adelante. Pero se puso en duda que dio Manini Río fuera el otro día a la sede del Partido Nacional y se le pidió que no hablara. No, 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 no. Definitivamente no. Bien, de todas formas... Todos los miembros de la coalición estaba previsto que fueran a la sede. A la única cualidad que le respondió fue a Magui de Canal 4. Sí, a Magui Prado. Que lo agarró solo porque se bajó antes. Porque además también el comando de Cabildo Abierto dio una hora de votación en un lugar y finalmente él no fue. Me enteré después de eso, sí. Y zafó toda la prensa. Aparentemente eso tenía que ver con una intervención que ahora han reconocido algunos colectivos que integraron el no a la reforma que iban a hacer una intervención artística en la puerta del lugar donde Manini había dicho que iba a votar. Cosa que me parece que tampoco corresponde. Cuando alguien va a expresar su voluntad en sufragio hay que respetarlo. No hay que meterse adelante ni hacer ninguna intervención de nada. No es el día para eso. Estaba previsto que todos los líderes y precandidatos que tuvieron en octubre o candidatos, mejor dicho, que tuvieron en octubre fueran esa noche y subieron al estrado como ocurrió. Como ocurrió. Bueno, te iba a pedir Juan que recordar a hacer lo que le dijo Guido Manini Ríos a Magui. Bueno, en ese video yo te quería preguntar por eso, Álvaro, porque vos ahora de alguna manera decís bueno, pudo haber sido uno de los elementos que es multicausal. Bueno, uno de los elementos y es multicausal es uno de los elementos. Pero Manini dice lo contrario. Manini dice no, no, nosotros teníamos información de que esto estaba parejo y el video en realidad lo que puede haber hecho es decidir a favor de la calle. Cuando uno ve de dónde se fueron los votos de la coalición empieza a ver que se fueron más de Cabildo que del Partido Colorado. Entonces, capaz que el video ayudó. Mirá, cuando empecemos a analizar el resultado del balotage y por qué en realidad hay un acortamiento de las distancias que era notorio. Las proyecciones eran otras y se acortó la distancia. Ajá. Más por más que el sábado sabíamos que la distancia era menor. Sí. Incluso fue menor a lo que nos que dijeron el sábado. Cuando alinecemos eso obviamente vamos a analizar. Si fue a favor o en contra. ¿Cuánto tuvo que ver? Claro, pero en la coalición hay posiciones distintas. ¿Cuánto tuvo que ver en el exterior? ¿Cuánto tuvo que ver otras decisiones? ¿Cuánto tuvo que ver la campaña del miedo que se dio? Vieres dice que no tiene dudas de que fue el video de Manini uno de los efectos fundamentales. Y Manini dice lo contrario. No, yo lo escuché hoy de mañana. Él habla que pudo haber sido... Bueno, ¿quién? No dice que no tiene dudas. Dice que a él no comparte el video de Manini y dice que crees que tuvo un efecto. Que pudo haber influido pero que no tiene pruebas. Yo lo escuché más contundente ayer en Zalandica para que iba junto un poco el todo. No, no, lo escuché hoy de mañana y cuando no tiene ninguna prueba. Estamos todos especulando. También hubo una campaña en los últimos días muy fuerte del Frente Amplio sobre el miedo sobre si llega a ganar la calle Pou qué es lo que pasa. Bueno, yo creo que fueron muchas cosas. Lo vamos a analizar. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay un gobierno electo y tenemos que mirar para adelante. Tenemos que mirar para adelante. Para adelante implica empezar a armar el gabinete, armar el gobierno. ¿Gabildo va a estar en el gabinete? A preparar leyes. La idea de Lula Calle Pou que todos los miembros de la coalición estén en el Poder Ejecutivo. Bien. Bien, serían tres para el Partido de Colorado, tres para Gabildo Abierto, uno para el Partido Independiente. Era así. Bien. Álvaro Delgado, muchísimas gracias. La última. Hoy tiré el nombre de Richard Reed. ¿Es imposible? No lo sé. Con Richard yo tengo una muy buena relación. Luis tiene una muy buena relación. Y son de los históricos del movimiento sindical. Hasta ahí te llevo. ¿Te parece un buen ministro? Me parece que es un... Richard Reed ha cambiado su perfil, la abrista últimamente. Que Richard Reed se ha puesto mucho a trabajar, ya no como dirigente sindical, sino en la parte de formación y capacitación. Muchísimo. Es más, lo ha hecho desde el propio sindicato, ¿no? Sí. Y la verdad que tiene una tarea muy importante, muy interesante, muy exitosa, que se la visitó Luis, la visitamos varios, y yo creo que es una persona con enorme potencial. 99,9% sí, a tu pregunta. No, pero hay otros lugares. También ahora me puse a pensar en el enfoque. Es una persona con enorme potencial. Bien. Algún lugarcito. Y gran tipo, además. Si él quiere, ¿no? Habrá que ver. Sí. Álvaro Delgado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos ahora a actualizar...